El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y el ministro iraní de Exteriores, Joseín Amir Abdullahiyan, han muerto en un accidente de helicóptero en una zona montañosa del noroeste del país. Así lo han confirmado las autoridades de la República Islámica, tras encontrar los restos del aparato siniestrado. En la aeronave viajaban también el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati, y el líder de los rezos de los viernes de la ciudad de Tabriz, Mohamed Ali Al-Hashem, además de un número indeterminado de miembros de la tripulación. La agencia oficial iraní ha informado de que tras el fallecimiento del mandatario se ha convocado una reunión urgente del gabinete que presidirá el vicepresidente primero de Irán, Mohamed Mokber, que debería asumir la presidencia según la constitución del país. Raisi, de 63 años, inauguró ayer una presa junto con su homólogo azerbaiyano, Ilaim Aliyev, en la frontera entre los dos países. Es un proyecto que los mandatarios calificaron como un paso adelante en las relaciones bilaterales tras años de tensiones. El líder iraní llegó al poder en 2021 tras imponerse en las elecciones presidenciales con la participación más baja en la historia de la República Islámica y era uno de los favoritos para suceder a Ali Hamenei. Durante su gobierno se ha intensificado la represión contra activistas, mujeres y críticos con el régimen.